Música 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 Jee dhukhan ha tere Pihuan dhisa ilah Hei dhukhan ha tere Mung Mung bidai dila 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, un paso entre los dua al ser el espíritu. ¡No, no, Nothing, un paso para est Con. ¡No, no, no, un paso para la vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!